Piscis, esta semana dele gracias a su pasado por todas las lecciones, por todo lo que usted aprendió, pero déjelo allá donde pertenece, en el pasado, viva al máximo el presente y dispóngase a todo lo positivo que viene porque vienen sucesos buenos esta semana, sí, por favor escriba en los comentarios, soy único, soy única y repítelo cada día de esta semana, soy único, soy única, nadie es como yo, por favor, signo de Piscis, le anuncio un fin que le trae un comienzo anhelado y esperado, esto es lo que viene para ti esta semana, yo te invito a que me ayudes con un like, con un comentario de agradecimiento por esta lectura, créeme que yo me sentiría muy feliz y muy contenta de saber que estás detrás de pantalla escuchándome, te voy a decir primero tres cosas súper importantes que ocurren esta semana y luego paso a hacer tu lectura un poco más detallada, listo, conecto fuerte con Piscis y pido ángeles y arcángeles me permitan observar qué pasará, tres cosas importantes esta semana para los pisianos y las pisianas, no olvides seguirme en todas mis redes sociales para más contenido como este, situación número uno, situación número dos y situación número tres. Una semana donde hay que priorizar tu paz mental por encima de lo que sea, vendrá un momento de estrés y tienes que mantenerte el foco centrado o centrada en tus proyectos para que salgan bien, sobre todo si tienes alguna reunión, alguna entrevista o alguna conversación importante, mantén tu foco, piensa muy bien antes de decir cada cosa, eso es lo primero. Segunda cosa que pasará esta semana, ¿qué? Una persona realmente quiere que tú hagas parte de su futuro, signo de Piscis y quiere empezar las cosas contigo, Piscis, hay alguien aquí que quiere intentarlo contigo como Dios manda, con todas las de la ley y probablemente se acerque una propuesta a usted o quizás usted esté pensando en esa propuesta, ¿no? Lo que es claro es que un comienzo, por eso quizás dice es momento de dejar atrás el pasado, agradezca al pasado por lo que ya fue, pues lo que viene ahora realmente es completamente mejor y completamente bonito para ti. Y situación número tres, tú soñando en grande, pensando en unas vacaciones o pensando en un viaje. Dice que es una semana donde al final todo marchará tal cual lo habías deseado, sé que de pronto el fin de semana no fue quizás para algunos tan bueno, pero dice que lo que viene en la semana sí será maravilloso. Tres cosas súper importantes, escribe a mí en los comentarios para que cada una de estas cosas que aquí mencioné se cumpla. Respecto al amor, ¿qué consejo especial te da el oráculo del amor, mi Piscis amado y querido, para lo que es esta semana? Conecto fuerte contigo, nuevo capítulo, nuevo capítulo, intento seguir adelante, dejo atrás el pasado e intento seguir adelante en este nuevo capítulo. Que lo bendito sea Dios, espero, anhelo, creo, confío, que así sean mis mejores deseos para ti, mi Piscis, que realmente lo que venga ahora sea lo mejor para ti en nombre de Dios. Muy bien, vamos entonces a iniciar con tu lectura. Vamos a usar el tarot viceversa para ver qué es lo que pasa, cómo van a estar las vibras y las energías para los Piscis, lo que respecta esta semana, energía principal de Piscis, ahí está, energía a favor de Piscis, ahí está, energía en contra de Piscis. Muy bien, energía principal, siete de copas, el siete de copas que está expresando ideas, sueños, oportunidades nuevas, el siete de copas que representa ilusión, me siento ilusionado o ilusionada porque algo funcione, porque las cosas cambian o porque quizás la vida se me dé de otra manera, el siete de copas que podría estar representando las ganas que yo quiero de hacer algo y las ganas que tiene una persona de hacerlo conmigo, el siete de copas que está hablando de realmente sentirse completo y lleno en algo, siento fuerte que es una semana donde vas a sentirte muy feliz por haber tomado la decisión correcta, energía a favor, celebración absoluta, yo te voy celebrando y sintiéndote muy feliz, repito otra vez, por haber tomado buenas decisiones y el tres de copas casi siempre está representando aquí fiesta, celebración o rodeado de personas con las que te sientes cómodo o cómoda. Energía en contra, el final, este final que dejas atrás estará un poco en contra porque como buen Piscis que eres puedes estar sintiendo culpa, tristeza o puedes estar sintiendo de pronto cierta sensación de culpabilidad de una u otra forma, pero sale acompañada de la carta de la fuerza que dice, hey no te rindas, acórdate por qué tomaste estas decisiones Piscis y acórdate que vos tenés un propósito, un proyecto y tenés que pensar en ti también, así que la volteo al derecho para ti para que saques la fuerza de incluso donde no la tienes para continuar con esto, porque yo siento que las decisiones que has ido tomando en los últimos días son las decisiones correctas. Referente a situaciones de trabajo, sale la carta de el nueve de oros en viceversa, hay que cuidar mucho el dinero y sobre todo en el trabajo hay que saber decir no, ¿listo? Hay que saber decir no y me dice también de unas posibilidades de un trabajo remoto, ¿listo? En cuanto al dinero como tal, tratar de invertir, tratar de de pronto administrar mejor el dinero porque veo gastos extras esta semana. Referente a situaciones de amor, ¿qué dicen los ángeles para mi querido y amado signo de Piscis? ¿Cómo va a estar la energía amorosa para Piscis en general? Reina de oros, hay una propuesta o alguien realmente piensa y te ve con ojos de intenciones estables, buenas y puras. Siento fuerte que alguien aquí realmente quiere estabilidad contigo, Piscis. Solteros y solteras avanzando hacia un nuevo camino. Siento a los solteros y las solteras del signo de Piscis quizás dejando atrás, ¿sí? Situaciones que de pronto no eran sanas y tratando de enfocarse en ustedes. Yo veo realmente un enfoque en mí mismo. Y yo veo decisiones sabias, yo veo decisiones oportunas. Yo veo un Piscis que realmente está queriendo abandonar su pasado para siempre y creando un nuevo capítulo, ¿sí? En este presente inmediato. Hay dos personas que te llaman la atención físicamente o tú les llamas la atención físicamente. Y puede ser que esta semana te des el espacio para conocerle más a fondo. Sin embargo, siento que quizás esta persona no... Piscis, pero yo siento que esta persona realmente... Hay una de estas personas que realmente le gustaría intentar algo más allá contigo. Sin embargo, te veo muy dudoso o dudosa de que esto pudiera funcionar. ¿Qué pasará esta semana, solteros y solteras? Ok, primero hay que tratarte de sanar y dejar de relacionar tu pasado con tu presente para que las cosas pudieran fluir de una mejor manera en situaciones nuevas en el amor. Y por otro lado, me están diciendo aquí con la carta del 10 de espadas que trates de no comparar a esa persona con alguien de tu pasado. ¿Listo? Es la recomendación. Sin embargo, yo sí veo avances emocionales para ustedes. Si tienes una persona especial, sales con alguien, hablas con alguien o quieres ver cómo van a estar las libras con una persona, piensa en esa persona ahorita mismo y veamos qué va a suceder esta semana. La carta del 4 de bastos dice que las cosas se van a poner un poco más estables entre ustedes. Sin embargo, yo siento fuerte la energía y la vibra de que... Hay alguien que no está satisfecho como las cosas se están desarrollando entre ustedes. Puede ser tú o la otra persona. Hay alguien aquí que realmente, aunque las cosas parezcan estar estables, no se sienten satisfechos con lo que uno de ustedes dos está entregando. No sé si tú o la otra persona. Hay cierta insatisfacción de lo que le brindan o lo que quizás ahorita mismo esa persona te está dando a ti o tú a esa persona. La carta de la suma sacerdotisa sale en viceversa. Por lo tanto, es importante que se tomen un respiro o se aclare las cosas de acuerdo a lo que está pasando ahorita mismo en tu vida y en la vida de esta persona. Porque de lo contrario, se puede incluso prever un posible alejamiento o distanciamiento aquí. ¿Cuál es el consejo que te da el tarot respecto a esta energía que estamos viendo hoy? Dice, entre ustedes dos puede haber un comienzo muy bonito si se ponen de acuerdo, si se entienden mutuamente y sobre todo si se maneja todo bajo la sinceridad. Es importante que tengas en cuenta que en los próximos días lo que viene para ti y esta persona es sinceridad absoluta y oportunidad de un comienzo nuevo. Sin embargo, siento otra vez que hay alguien insatisfecho con lo que se está entregando aquí. Siento que hay una persona que está dando lo mejor de sí, pero hay otra que quizás se siente insatisfecho con lo que está recibiendo y hay que hablarlo. Si se quiere seguir adelante, si se quiere un capítulo nuevo, si se quiere algo diferente, hay que tener esa conversación. Hay que hablarlo definitivamente. Mensaje y consejo especial. Piénsalo y luego comunicas, Pisis, no tomes decisiones apresuradas. Referente a las parejas como tal, es importante que sepan que hay alguien aquí cansado que ya realmente no quiere hacer nada más porque piensa que todo es conflicto, todo es conflicto y que todo es realmente malo. Entonces siento que es importante que esta semana se traten, por favor, de aclarar algunos malos entendidos. Sí, porque hay alguien aquí otra vez que repito que está cansado y agotado o un poco insatisfecho. ¿Qué mensaje especial se le da a las parejas? Hay que tratar de hablar con madurez, hay que tratar de buscar soluciones si las hay, hay que tratar de dejar de juzgar al otro por lo que hace mal, tratar de comprenderlo y tratar de hablar bajo el diálogo y bajo la tranquilidad. Aparece la justicia divina o aparece el renacimiento como tal, que aquí hay una reconciliación, pero es importante que sepan manejar ese tipo de emociones como pareja. En cuanto a las exparejas como tal, hablan de mentiras, engaños y hablan de una expareja que desconfía. Siento yo fuerte que hay una expareja un poco desconfiada o desconfiado aquí. Siento que puede haber cierto grado de manipulación, cierto grado de querer quizás manipularte, pisis o viceversa. Sí, y siento yo fuerte la energía de que de una manera u otra con estas acciones no va a recuperar tu amor, sino que va a generar en ti quizás desprecio, quizás distanciamiento, quizás ganas de no continuar. Siento que hay una expareja que en su desesperación está actuando de una manera errónea contigo y se puede ver, se puede sentir esa actitud como tal. ¿Listo? Aparece finalmente la carta a la estrella, la estrella que representa oportunidades nuevas y esas ganas de soñar, de vivir. Repito otra vez, es una semana donde yo definitivamente veo ganas de vivir, veo señales de nuevo capítulo, veo señales de hacer las cosas bien. ¿Sí? Y para hacer las cosas bien hay que tener conversaciones a veces un poquito incómodas, ¿no? Mensaje especial, compromiso, anillos. Anillos, compromisos, propuestas, sociedades, uniones. Yo siento, Pisces, que es una semana donde habrán comienzos nuevos, habrán nuevos capítulos, habrán nuevas oportunidades. Hay una persona que realmente quisiera todo contigo, pero yo siento que lo que se habla no es lo mismo de lo que ocurre. Entonces es importante tratar de coordinar lo que se piensa, lo que se hace con lo que realmente se quiere. Si te gustó mi lectura, no olvides darle like para más contenido. Te voy a regalar signos con los que vas a tratar o van a ser importantes para ti. Veamos entonces. Signo Virgo Sagitario, Scorpion Cancer, Aries Leo, número 6, 9, 7, 5, 10. Te quiero mucho, Diosito te bendice. Te veo mañana con más predicciones como siempre, mi Pisces amado. Ay, mira aquí. Estás listo y preparado para esta nueva temporada. Te quiero. Chao. Chao.